Al lado de mi sobrina a muerte, toda la de siempre. Antonio Carrasco lo tiene claro, defenderá a su sobrina Rocío por encima de todo y no solo a ella. Eso es lo que voy a hacer siempre, por ahora. Y sobre todo también a mi sobrina y allá a Fidel, por supuesto. Y según él, no es el único que estará a su lado. Ella ahora no tiene solamente a su tío Antonio, ella tiene muchos amigos y tiene mucha gente que la ayuda y que la quiere, lo que pasa es que cuando tengan que salir, saldrán y cuando tengan que hablar, hablarán. Sobre las polémicas declaraciones de Amador Moedano en televisión, prefiere no opinar. Cuando vi que se sentó Amador, me fui a la otra televisión y me vi una película. O sea que prefiero no verlo, prefiero no intervenir, ni prefiero ahora mismo, hasta que yo no me aclare yo también mis ideas, no pienso dar ningún paso. El único punto que ha querido aclarar es sobre la relación que mantienen. Pues sí, no tenemos siempre relación. No somos de estar todos los días con el teléfono, pero sí nos hablamos, nos llamamos y nos decimos que nos vamos a ver, no nos vemos nunca, pero nos lo decimos, que es muy bonito.